¿Puedes estar muy contento tanto con la reacción como con el gasto de coche? Buenas tardes. Sí, creo que es nuestro camino. Y también, como en otros partidos, estamos haciendo la progresión en los minutos de 90, con la mejora de este minuto. Y creo que es también como todas las sesiones para nosotros. Empezamos con dos defensas contra el Manchester City y el Chelsea. Y creo que la progresión es también una buena progresión. Pero necesitamos seguir mejorando. Necesitamos seguir con la demanda muy alta porque creo que todos los partidos, los primeros 30 minutos, estamos sufriendo más de lo que queremos, como hoy. Pero después de un año, creo que la reacción es una muy importante reacción con la calidad, con la organización y con el corazón. Hoy, creo que jugamos con el corazón y con este feeling con esta atmósfera, con el supporto, creo que es muy importante porque hoy, creo que esta atmósfera con el supporto, cuando el equipo más necesitaba en el 90 minutos. Unai, Mesa Ozil dijo que tu equipo jugó 60 futuros hoy. ¿Puedes acceder con esa descripción? Sí, pero con todos los jugadores hoy estoy muy feliz. Creo que la performance está muy feliz. Y también nos ha dado, cada jugador, su calidad y su capacidad. Y también estamos demandando por nosotros mucho desigualdad. Y para Mesa Ozil hoy es muy buena performance, muy buena batería. Y también, vamos a pedir que nos demanda por nosotros y por él, también, también, desigualdad. Y también, desigualdad. Te mostró mucho liderazgo hoy en la forma en que tomaste control del juego cuando estabas luchando. Eso debe ser algo que te impresionó. ¿Se refió como líder hoy, sobre todo con el equipo? ¿Se refió más? Sí, sí, sí. Es muy importante esta situación, pero creo que tenemos en el equipo muchos jugadores con esta capacidad, porque también cada jugador con su calidad y su capacidad puede ayudarnos. Y hoy, por ejemplo, no es fácil jugar con Listeiner en la izquierda, porque su fuerza es más difícil para progresar en la pared, ayudar y empujar con la combinación. Pero su trabajo, quizás no con una gran performance en la calidad, con la combinación con otros jugadores, pero con la actitud y el compromiso para nosotros es muy importante. Y el mismo Xhaka, cuando jugaba en la izquierda, creo que estoy muy feliz por todos los jugadores con Mesut y lo mismo con Listeiner. Ula, mencionaste a Mesut Ozil. ¿Estás empujado a dar el armado cada semana si te da una performance como esta? Tienes que dar el jugador cada semana si juega así. Tienes que dar el jugador muy claro y creo que todos los jugadores son muy importantes. Pero yo pienso que él puede jugar cada jugador con este compromiso, este comportamiento, este comportamiento, este comportamiento, este comportamiento para ellos con la calidad. Tienes que ayudarnos juntos en la pared. Tienes ganas en la pared. ¿Puedo cambiar el partido en la pared? Tienes ganas en la pared. Tienes ganas en la pared. Tienes ganas en la pared. Y luego, en frente, estamos mirando a otros equipos como Liverpool, Manchester City, Chelsea. Pero para nosotros, es muy importante pensar en el final. Creo que debemos pensar en las próximas paredes de Crystal Palace el próximo domingo. Y también en otra competición como Europa League. Creo que es muy importante para el domingo. Y seguir haciendo nuestro camino, mejorar. Y también trabajando en las técnicas tacticas. Para ayudar a ellos a encontrar la mejor performance individual. Como hoy, la tienda. Pero también otros jugadores con injúries. Y otros jugadores que también están en la pared. Queremos seguir con ellos. Y también ayudando a hacer las próximas paredes. Por ejemplo, en el terreno. 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 con la combinación, con el problema, con los pasos, y llegando a la oposición con estas chances de ganar es muy bueno. Pero también, cuando podemos hacer un pasillo largo y ganar la segunda acción, con nuestra calidad también, para hacer un ataque más rápido, creo que para ganar es otra manera. ¿Cuál es la forma de Socrates, Real o Krasnac para Lisboa? Sí, por ejemplo, ayer fue un día muy malo para nuestras injurias, porque todos en la misma posición, como Nacho Monreal y Sérgio Lesinas, estaban llegando a la entrenación con un pequeño problema, pero hicimos el grupo para hoy con ambos, pero esta mañana, la noticia es que no está bien para jugar, y tenemos otro jugador que nos ayudó, como Luchtener hoy, como Xhaka, también estaba jugando 30 minutos en la izquierda, pero para nosotros, nuestro balance es mejor que los dos jugadores, o un jugador o uno de los jugadores, o un jugador, o un jugador, o un jugador, o un jugador, o un jugador... Y estamos a ver, para los dos jugadores, pero creo que no, si no son los jugadores de jugador, o un jugador, o un jugador. Y creo que, tal vez, espero que llegan más rápido, no sé si es el plan de tres, que pueda quedar por el primer día, y vamos a ver, porque ahora, con muchos de los jugadores en unos días, creo que es muy importante la recuperación, es muy importante también darles un momento de restar y preparar los jugadores con los jugadores que están bien. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes.